Música 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 Y a tus ojos bellos, son los motivos de mi pasión, en estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Quizás no haya como expresarte que has cautivado mi corazón, si tú no piensas jamás amarme, te iré llamando banda ilusión. Quiero comprendas mi bien amada, toda la queja de mi sufrir, tú eres la rosa maravillosa, tierno pinpollo de mi jardín. Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón, dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor. Princesa mía, tus ojos bellos, son los motivos de mi pasión, en estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. En tus lindos ojos, casa peñita, encontré el hechizo de un gran amor. Y al beber el agua, de tus coagulayos, se grabó tu nombre en mi corazón. Desde entonces vivo, llevando el recuerdo, de tus dos hoyuelos, de gracia sin par. Y hoy que en la distancia, soy tu prisionero, buscando afanoso, tu dulce mirar. Quisiera encontrarte, casa peñita, y mirar de nuevo, de la tripecuar. Para que se apague, la sed infinita, bebiendo las aguas, de tu dulce guar. Desde entonces vivo, llevando el recuerdo, de tus dos hoyuelos, de gracia sin par. Y hoy que en la distancia, soy tu prisionero, buscando afanoso, tu dulce mirar. Quisiera encontrarte, casa peñita, y mirar de nuevo, de la tripecuar. Para que se apague, la sed infinita, bebiendo las aguas, de tu dulce guar. Quisiera encontrarte, casa peñita, y mirar de nuevo, de la tripecuar. Llegaste a mi vida, a mis noches oscuras, pero total, vejena, y ausente de mis penas. No sabes el milagro, que obraste en mi destino, con esa forma tan extraña, de nublar de la razón. Mi corazón desechó, que estaba encallecido. En un buen regocijo, colgó todo mi ser. Perdóname, amor mío, decir, no, yo no debo. Pero nació de mi alma, con la única ilusión, de amarte, de amarte. Perdóname, amor mío, decir, no, yo no debo. Mi corazón desechó, que estaba encallecido. De nuevo el regocijo, colgó todo mi ser. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. Perdóname, amor mío, con la única ilusión, de amarte. La noche de verano Que en mis brazos te arruñé Te mimaban en mi regazo Y mil besos te entregué Y de aquel feliz momento Yo jamás me olvidaré Porque fue la última vez Que gozamos nuestro amor Sin pensar en el triste Dios Solo queda hoy recordar Este amor que tanto amé Y presiento que también A algún lado llorará Si es que sientes como yo La nostalgia de este amor Tu mirar y tu besar Siempre me acompañarán Para conmigo luchar En mi triste soledad Pensando en ti Recordar te es mi consuelo Por mi sendero sin luz Porque sé que ahí tienes tú Otro amor mejor que yo Pero en tu alma llevarás Por toda la eternidad Los recuerdos de mi amor Esas horas de pasión Que vivimos tú y yo Solo queda hoy recordar Este amor que tanto amé Y presiento que tanto amé Y presiento que también A algún lado llorará Si es que sientes como yo La nostalgia de este amor Tu mirar y tu besar Tu mirar y tu besar Siempre me acompañarán Para conmigo luchar En mi triste soledad Pensando en ti Tu mirar y tu besar Tu mirar y tu besar Tu mirar y tu besar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!